Esto es lo que ves. Esto es lo que sientes. Esto es lo que ves. Y así es como lo sientes. Tal vez parezca extremo. Esta es nuestra luz. Y estas también. Usas un botón. Y así es como lo vives. Esto es lo que todos ven. Y esto es lo que todo el mundo siente. En serio, ¿qué recorrido se siente así? Aunque tú no lo ves, es así de intenso. Esto es lo que sientes. Y esto es lo que manejas. ¿No es mágico? ¿Qué es lo que se siente así? ¿Qué es lo que se siente así? ¿Qué es lo que se siente así? Gracias por ver el video.